El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha rechazado el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, rechazó este viernes el fallo asumido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ratificar la victoria de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. Almagro indica que las autoridades electorales del TSJ han actuado con total opacidad y con un comportamiento que se ha caracterizado por la promoción de teorías de la conspiración y la emisión de anuncios o declaraciones sin ningún respaldo documental. Hace una semana, el Consejo Permanente de la OEA aprobó por consenso una resolución exigiendo a las autoridades venezolanas la publicación de manera expedita de las actas de las elecciones.